Nos encontramos esta mañana en la Diputación de La Palma, donde aumentamos las aulas de estudio en la red que hemos creado en todos los barrios y diputaciones. Esta hace el aula de estudio número 6 y cuenta con 20 puestos de trabajo. Ahora mismo, por las recomendaciones sanitarias, solamente se podrán utilizar 10 puestos de trabajo. Para acceder al aula de estudio, simplemente solicitando este carnet a través de la web municipal, cualquier usuario, siendo mayor de edad, puede utilizarlo. Y ahora, debido a la situación de COVID, el horario va a ser más restringido. Se abrirá de 8 de la mañana a 2 de la tarde, se cierra de 2 a 3 de la tarde para que se pueda ventilar, limpiar y desinfectar. Y luego se vuelve a abrir a las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque también tenemos el toque de queda debido a la situación de COVID y no podrá utilizarse las 24 horas. Así que, a pesar de la situación de COVID, hemos querido darle la oportunidad a los usuarios, en este caso de la Diputación de La Palma, para que puedan también utilizar esta infraestructura municipal a nivel educativo. Ha supuesto un coste de alrededor de 30.000 euros. Goza de las mismas condiciones que el resto de aulas de estudio. Está, debidamente, la gente se va a sentir muy segura, porque hay una cámara de seguridad que se comunica con el parque de seguridad. Tiene punto wifi. Cuenta con toda la accesibilidad. Baños adaptados para personas con movilidad reducida. Y también es muy importante que las personas que lo utilicen tengan en cuenta que, una vez que utilizan el puesto, tienen que darle la vuelta para que las limpiadoras y los posibles usuarios sepan que ese puesto ha sido utilizado por una persona. En definitiva, hemos querido ofrecer desde ya esa exigencia, esa reivindicación de la Diputación de La Palma de hace tiempo, seguir con el objetivo y el acuerdo programático del equipo de gobierno, y que no sea un impedimento vivir en barrios y en diputaciones para tener una instalación municipal, en este caso a nivel educativo, para que puedan estudiar, leer y aquello que consideren oportuno en este edificio municipal. Gracias por ver el video.